Oye, si digo que tenemos que ir juntos es porque tenemos que ir juntos, no es un capricho, es una cuestión de seguridad. Me has engañado, me has mentido. Tú también me has mentido. Yo soy tu padre y no tengo que darte explicaciones. Piensa un poco en lo que has hecho. Eso es algo que hicimos bien. ¿El qué? Pues vosotros. Gracias.